La nueva actualización de Arena Breakout Hola gente, ¿todo bien? Bueno, en este video les voy a estar hablando de la nueva actualización Gente, a mi me pasaron dos cosas malas con esta actualización Primero, que cuando entré a la Arena Breakout Me salí una pestaña para actualizar que seguro a muchos les sale Y no podía actualizarlo Y segundo, me borraron mis cuentas Bueno, una vez dicho eso, ustedes se van a ir a la página de Arena Breakout Que se las dejo en la descripción Y le van a dar a descargar APK Ahí donde les señale Yo no lo descargo porque ya lo tengo Bueno gente, una vez ustedes lo vayan a descargar Les va a salir un archivo Y ustedes le dan a detalles O le dan a abrir en Chrome y ven en descargas, ¿ok? Bueno, una vez hecho eso Ustedes le van a abrir el archivo que les estoy señalando El que se les debió descargar ustedes también Y le dan, le dan a instalar Aceptan todos los permisos Es totalmente seguro Y no tiene virus gente Bueno, una vez hecho eso Ustedes van a su página principal del dispositivo que tengan Y abren la Arena Breakout Quizás a ustedes no les salga así Como me sale a mi Pero gente, les va a salir así Y se le van a descargar algunos paquetes adicionales Y en caso de que les haya pasado Como a mí que les diga Cuenta no existente a la hora de registrarse Gente, interrumpo aquí Porque se le van a descargar como tres archivos extras Muy pesados, la verdad Y bueno gente, los dejo Sigamos Básicamente van a tener que crear una nueva cuenta Lamentablemente gente A mí me pasó así Yo tenía una cuenta en México Y otra en Brasil Y se me borraron totalmente Bueno gente Yo me creé una nueva cuenta Aquí la verán a continuación Y yo estoy en la región de Brasil Por si les interesa jugar Y bueno gente Dicho eso Me despido Espero les haya gustado El mañana les traigo una review de la actualización Y nos vemos Chao ¡Gracias!